En la zona sur sigue temblando pero de forma normal, así analizó el experto Marino Proti los primeros meses de 2019. Las zonas donde se mueve de forma frecuente esta parte del país presenta un comportamiento habitual. Sigue temblando donde siempre ha temblado, tenemos sismos constantes a lo largo de la zona de fracturas de Panamá al sur y por debajo de la península Eurica, actividad bajo la península de Osa y los sismos de toda la vida del Pacífico Central. Esta región entre Dominical y la entrada al Golfo de Nicoya que prácticamente está con actividad constante. El experto llama a la preparación, pues en un sismo fuerte se puede producir en cualquier momento. La preparación es una cuestión de toda la vida, estamos en un país donde ha temblado por millones de años y seguirá temblando por mucho tiempo, nada va a detener ese proceso y lo que hay que hacer es prepararse para no preocuparse. Y los lugares donde conocemos que eventualmente va a ocurrir un terremoto no necesariamente significa que sean donde va a ocurrir el próximo terremoto en Costa Rica, puede ocurrir en otros lugares donde no conocemos también el proceso y nos pueda sorprender, pero hay regiones donde sí podemos ver bien el proceso de acumulación de energía, podemos hacer estimaciones y podemos saber que necesariamente tiene que ocurrir un terremoto y ese es el caso, por ejemplo, de la región por debajo de la península de Osa. Un aspecto que explicó Proti, quien es especialista del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, es que la zona sur sigue siendo una región con importante acumulación de energía. La región de Osa sí es una región donde lo podemos instrumentar y lo podemos ver instrumentalmente y por eso sabemos que ahí ocurrirá un sismo importante en el futuro cercano, pero no, no significa que otras regiones del país que han venido acumulando por mucho más tiempo puedan tener una ruptura antes inclusive que el mismo sismo por debajo de la península de Osa. En el país se trabaja en un sistema de alerta temprana que esperan echar a caminar este año en una primera etapa instrumental. Sí, la idea es poner instrumentos que puedan detectar el sismo en el lugar donde está ocurriendo para adelantarnos a las ondas sísmicas y poder dar una anticipación. Digamos, en el caso del ejemplo, por ejemplo, de un terremoto que estuviera ocurriendo por debajo de la península de Osa, los instrumentos que tengamos en la península de Osa nos van a permitir registrarlo ahí, determinar que es un sismo grande y que está creciendo y poder alertar, por ejemplo, a Pérez y Ledón en 10 segundos antes de que lleguen las ondas sísmicas y el Valle Central quizás unos 20 segundos antes del arribo de las ondas sísmicas. Durante febrero, el sismo más fuerte sentido en el país tuvo epicentro en la zona sur, localizado a 49 kilómetros al suroeste de Dominical y con una intensidad de 5.1 grados. ¡Gracias!